Un incremento del 6% más del recaudo en comparación del año 2011 en las finanzas del departamento durante el 2012, reportó el secretario de Hacienda, Nelson Leitón. Pues digamos que fue un año bueno, incrementamos las rentas tanto con relación al año 2011, alrededor del 7%, entre 6 y 57% incrementamos con respecto al 2011 y frente a lo que se había presupuestado recaudar en el tema de ingresos propios, vamos a estar alrededor del 6%, más exactamente un 5.83%, que es una buena proyección y medida de recaudo. El titular de la cartera atribuyó este logro al buen comportamiento de los contribuyentes y a la recuperación de la credibilidad de los nariñenses en el proceso del actual gobierno departamental, así como la lucha frontal contra la evasión, el contrabando y la fabricación de licor adulterado. Primero que hay un, digamos que hubo un buen comportamiento del contribuyente en lo que tiene que ver con su pago de impuestos, sobre todo en lo que tiene que ver con la parte de vehículos, en lo que tiene que ver con el tema de registro, con otros impuestos que el contribuyente tiene que pagar, digamos que hubo un buen comportamiento. Segundo, hubo también una efectiva negociación frente al tema de los licores, donde nos permitió que los ingresos del departamento se aseguraran, y también lo que contribuyó la lucha frontal que tenemos frente al tema de contrabando y licor adulterado. Sobre las amnistías y descuentos por pronto pago, el secretario aseguró que esta es un arma de doble filo, por lo que se están estudiando las medidas a tomar para lograr de manera óptima y rápida el recaudo de las obligaciones de los contribuyentes para el 2013.